¡Vale! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ya les he contado en videos pasados, en todos lados está haciendo bastante calor. Pero como les decía en un video anterior, aquí en la montaña durante el día, pues sí se siente mucho calor. Pero ahora en las tardes, sí se nubla, hace frío. Pues ahorita vamos a entrar aquí dentro de estos árboles donde hay mucha neblina para que ustedes vean cómo está el clima aquí en nuestras bellas comunidades. Que pues no todo es calor, en las tardes también hace bastante frío. Amigos, está haciendo un poco de frío, sí se siente el frío ahorita en esta hora de la tarde, son 7 de la tarde, de la tarde-noche. Y pues están cayendo gotitas de agua que son la neblina que se evapora aquí en medio de los árboles. Y pues es lo que está ayudando bastante a que pues no se sequen las plantas, incluso el sereno ayuda mucho a nuestras milpas para que pues no se sequen tan rápido. Estamos todavía esperando la lluvia y pues vean, contemplen este bello calzaje. Es increíble, impresionante, hermosísimo caminar entre los árboles lleno de neblina. Aquí sí está bonito en la carretera, andar manejando con neblina pues no tanto, pero aquí sí está muy bonito. Está muy bonito el paisaje acá en medio de los árboles, la neblina. La verdad es que dan ganas de venir a poner una fogatita, poner un cafecito y estar en medio de la naturaleza. Y ahorita están cayendo gotitas de agua que al parecer es como llovizna, pero es muy bonito. Amigos, qué increíble es la naturaleza. Es por eso que es muy importante que cuidemos la naturaleza, el medio ambiente, porque nos da agua. Los árboles nos dan agua, nos dan vida sin agua, no podemos vivir. Así es que pues, cuidemos lo que es el medio ambiente y pues la verdad es que este paisaje está increíble. Me encanta. Díganme en los comentarios qué clima les gusta más, el calor, el frío. La verdad es que a mí el calor sí me desespera un poco, me pone un poco de malas. Me gusta, me encanta más el frío, así es que pongan en los comentarios qué clima les gusta más. Y pues, otra vez, cuidemos mucho la naturaleza. ¡Ay, me estoy moliendo del frío! Es que también me acabo de... Me acabo de caer, estamos bien. Pero amigos, si se siente el frío, está bien fuerte el frío, así es que pues, qué rico. La verdad es que qué rico, ahorita ya me voy a ir a acostar, a acostar porque este, pues sí, está sabroso el frío. Pues quédense mucho, nos vemos en un siguiente video y pues les voy a seguir mostrando un poco más de la belleza, de las bellezas naturales de la montaña de Guerrero. No olviden que somos 100% indígenas, orgullosamente indígenas, me, pa, vaya, la, la. Estamos acá en medio de la neblina de los árboles y se siente el frío buenísimo, está como para tomarse un café calientito. Estar aquí con una fogatita, con una cobijita, contemplando lo bello que es la naturaleza. Chequen nada más qué bella es la naturaleza, los árboles, la neblina. Esto es maravilloso, increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!